Otavano informa, un espacio para fortalecer el autoestima, la identidad y la cultura de los habitantes de Otavano. Otavano, te siento aquí. Capital intercultural del Ecuador. Otavano, vivo por ti. Saludos cordiales, estamos listos para iniciar nuestro espacio de información municipal. Se cumplió a cabalidad el segundo evento de itinerancia y socialización de servicios institucionales municipales que se da en territorio, específicamente la parroquia de Miguel Egas, Peguche, en Otavano, cuyo objetivo es llegar con información de las distintas instituciones a las zonas rurales para poder brindar una mejor atención y estrechar la relación de servicio con los ciudadanos que no pueden dirigirse a la ciudad. Nancy Isa, secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Otavano. De esta manera, pues quedamos comprometidos con cada uno de los ciudadanos, cada uno de los GATS parroquiales para poder estar en territorio articulando estas acciones. Franklin Binuesa, coordinador del Centro Infantil MIES. Hacemos un llamado a todas las familias que sean parte de nuestras unidades de atención, en donde, como mencionaba hace un momento, pues damos atención en salud, nutrición y cuidado. En Mazaranzi, Fundación Carita Feliz Jaiki. Nuestro objetivo fundamental ha sido de servir a la sociedad y a las comunidades donde se encuentra la gente más vulnerada en nuestros sectores. Elisa Debris, directora de Aldeas Infantiles SOS. Trabajamos con grupos de niños, grupos de niñas, adolescentes, jóvenes, escuelas para líderes y todo un proceso con las autoridades y las entidades que existen en la parroquia para poder fortalecer lo que es una comunidad protectora. La organización PAUCAR, en coordinación con el municipio de Otavalo, desarrollaron diferentes actividades para el deleite familiar. Con entusiasmo se realizaron jornadas médicas, ferias de emprendimientos y cine camping. Además, se realizó con éxito la primera edición del triatrón Aventura E. Coñán. Anita Vela, jefa de turismo. Nuestro interés es dinamizar la economía y dinamizar el turismo local. De esta manera, brindando a las personas que se encuentran en otras provincias, en otros cantones, para que puedan venir, conocer y disfrutar del maravilloso paisaje que Otavalo tiene. Fernando Landeta, gerente de Fisio Vida. Las ramas de salud que nosotros hoy hemos dado servicios son pediatría, obstetricia, psicología, medicina general, fisioterapia y rehabilitación y nutrición. Doctor José Terán, médico pediatra. Dar una mano, ya que a nivel del sector rural sabemos que tienen mayores necesidades en lo que es la atención médica. Blanca Maldonado, emprendimientos. Estamos muy felices porque hemos tenido una gran acogida. Carlos Flores, ciudadano asistente al cine camping. Divertido, interesante, donde uno puede venir a compartir con la familia, con los amigos y felicito mucho la labor del alcalde. Daniela Arroyo, ciudadana asistente al cine camping. Es algo al aire libre, algo que podemos convivir con la naturaleza. Un gusto haberles acompañado con la información municipal de Otavalo más importante de esta semana. Estaremos el próximo lunes con más información. Mientras tanto, que la pasen bien y tengan un buen fin de semana. No olviden de cumplir con las medidas de bioseguridad. Hasta el día lunes.